Siento que he arruinado el San Valentín Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy es San Valentín Aquí está mi Valentines Sí, es 14 de febrero en México y se celebra el día del amor y la amistad Sí ¿La amistad? Es el día del amor y la amistad Los dos Sí, las dos cosas Y amigos, es la primera vez que vamos a celebrarlo al estilo mexicano Siempre lo hacemos al estilo Japón Que normalmente en Japón el 14 de febrero las chicas le dan a los chicos chocolates Y después, un mes después, el 14 de marzo es el día blanco Y los chicos les dan a las chicas chocolates blancos o galletitas Y este año le pedí a Hayato que lo celebráramos estilo mexicano Porque pues estamos en México Sí, entonces vamos a tener una cita de San Valentín Amigos, Hayatito me trajo de cita a Altama, el centro comercial ¿Qué? ¿Así que me vas a comprar o qué? ¿Por qué me trajiste piecita? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay no, 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 quiero un iPhone No, 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 no Un poquito, poquito más barato por favor Bueno, un Android ¡No manches! Vinimos a comer, pedimos un salboncito, Hayato me va a invitar. ¡Buen provecho, Hayatito! Ya llegó el plato fuerte, pasta bolonesa. ¡Buen provecho! Amigos, ya salimos de comer y tenemos el estómago que nos va a reventar. Según nosotros era un montón de comida, comemos bien poquito. Un poquito. Pero es que sí estaban muy bien servidos, estaban grandes. Sí, los platillos estaban bastante grandes, así que estamos a reventar. Ya no nos cupo ni el postre y dijimos, bueno vámonos a la casa. Y aparte ya se estaba llenando el centro comercial de gente porque pues hoy es San Valentín, entonces hay muchas parejas. Muchas parejas. Así que ya mejor nos vamos a la casa, bien aburridos. Amigos, Hayatito me acaba de dar mi ramo de flores de San Valentín. Rosas amarillas, mis flores favoritas son las rosas rosas o amarillas. Así que el marido bien que le sabe. Gracias esposo. Sí. Happy Valentine. Happy Valentine. Me tiene muy chiflada. Me tiene muy chiflada, uy. Ay, 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 ay. Vean nada más. Qué hermosas. Amigos, voy a poner mis florecitas en agua y les voy a quitar este plástico. Dicen que las florecitas sin plástico duran más, así que vamos a dejarlas respirar. ¡Uh! ¡Qué bonito! Y así quedaron mis florecitas en la cocina de San Valentín ¡Qué hermosa! Amigos, ya he estado yo muy consentida toda la mañana Pero ahora me toca hacer mi parte de San Valentín Y le voy a hacer ajallando chocolates como cada año Cada año, de verdad, desde que comenzamos a ser novios Le regalo a Elka San Valentín algún diseño de chocolates El año pasado le hice trufas de chocolate Y este año le voy a hacer fresas con chocolate Aquí tengo ya mis ingredientes, así que me voy a poner a trabajar Y ustedes me van a acompañar Espero que me queden bonitas Hace muchos años, una vez, le hice fresas con chocolate Y me quedaron así como para vender Así que espero que me queden bonitas Comencemos con lo más importante que es lavar y desinfectar nuestras fresas Lo siguiente va a ser derretir nuestro chocolate Yo compré dos chocolates oscuros y también uno blanco De hecho, este es de Cookies and Cream Y la verdad es que quería comprar un chocolate 100% blanco Pero no encontré en el súper Siempre me gusta ir derritiendo el chocolate de poquito en poquito Así que lo voy a meter por nuevo Otros 30 segundos ¡Uh! Vean, ya mucho más derretido Entonces lo voy a mezclar otro poquito Y lo voy a poner otros 30 segundos Amigos, y ya tenemos nuestro chocolate bien listo Así que ahora nada más queda sumergir las fresas y después decorar Ok, mis fresas ya están cubiertas de chocolate Así que ahora las voy a meter a refrigerar Y después vamos a decorar Amigos, tenemos un problema Me acabo de dar cuenta de que compré chocolate amargo Y ahorita me acabo de comer una fresa Y sabe de verdad muy amargo Siento que me van a quedar bien feas Ahorita voy a derretir un poquito de chocolate blanco Que es del Hershey's, que es súper dulce Y le voy a poner arriba con esto, pensaba decorar Y tal vez quede bien Amigos, se ven bien Les puse un poquito de azúcar espolvoreada por arriba Pues para que contrarrestre con el sabor amargo del chocolate Y ahorita lo voy a decorar con el chocolate blanco Y yo creo que van a quedar decentes Amigos, esto está siendo un fracaso Esto es mi primer San Valentín En el que lo que estoy preparando no queda bien Y ya me empecé a estresar Yo siento que esto no es en sí chocolate Fue el único chocolate blanco que encontré en el supermercado Y fui a dos supermercados Es este de Hershey's y Cookies and Cream Y evidentemente esto no me va a servir Aparte le puse solo 30 segundos Y se quemó Se quemó Y huele a malvavisco quemado Entonces esto ni siquiera Vean No me sirve ni para decorar Esto no es chocolate Pues ya quedaron las fresas, amigos Siento que esta vez Quedaron muy feas Ahorita me siento como cuando Sailor Moon cocina No sé si ustedes vieron Sailor Moon Pero siempre que Serena cocinaba La comida quedaba bien fea Me siento así Lo voy a intentar presentar más bonito Y a ver si saben buenas El marido dirá Pero siento que he arruinado el San Valentín Esto es muy triste Vean así quedaron Nada más las voy a pasar de acá otro platito Más chiquito Ay qué triste de veras Ay 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 Así quedaron Se hizo lo que se pudo Vamos a ver qué dice Hayato Esposo Esposo ya están listas tus fresas Fresas, chocolates, ¿no? Digo tus chocolates ¿Fresas? 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 Feliz San Valentín esposo El marido de sancionado Aunque, ¿es que suena alegría? ¡Fresas! El marido de sancionado Espano Pero... Pero... ¿P grupos? ¡Larido de sancionado! ¡De río! Si se pudo verte No es que se siente malo... ¿Quién teníamos más o menos de a distance en韓国? Porque lo que más conocía ahora en韓国, tendo una razón.... En términos de todas las piezas... No, 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 no. ¡Fentí! ¡Lo siento mucho! ¡Bulli, bulli! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Muy amargo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien feo! ¡Estás bien! ¡Pero está bien! ¡Perdón! ¡Un gochipón! ¿Por qué? ¡Estás bien! ¿Estás bien? 1 won� o 4 que te les daño ¿ieees? ¡Fentime! No estoy seguro de que se me hagas. Ay, perdón. No, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? No, no me hagas. ¿Qué? No me hagas. No me importes. No me hagas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Creo que es un chocolate con chocolate es un chocolate que es más rico y más rico Un chocolate que es muy caro y sabe muy mal Un chocolate que es muy rico Un chocolate que te gusta Un chocolate que te gusta más y otra vez no te gusta más 4 euros ¿Cómo puedes comer? ¿Qué te gusta más? ¿Por qué? ¡Muchos! ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¡Muchos! ¡Feliz Valentín! ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Norami, sube ocho! ¡No te gustan! Y así amigos nuestro San Valentín de perdido mis flores amarillas están bonitas gracias y la casa se ve bonita con las flores amarillas y el bosque la cena es comida japonesa nikujaga otsuguemono celada arroz falta sopa perdón que bueno que al menos alguien en la casa sabe cocinar está bien está bien está bien está bien ¡Drama Queen! ¿Qué más? bien poquito es que comí mucho mediodía sí últimamente había muchos eventos ha habido muchos eventos sí sí entonces comimos muchos taquitos tortillas hamburguesas entonces hay que comer más saludable sí amigos vamos a ir a casa de mis papás así de que rapidito porque jayato le compró a mi mamá florecitas y adivinen qué a la prim también a su otra novia le compró flores y ahí voy yo a acompañarlo a que le de flores a la otra muy mal muy mal jayato nada más a mí me tienes que dar flores porque le das flores a la gorda ¿eh? sí amor pero yo soy tu amor no prim 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 también mi amor sí por eso a prim le gusta a mí sí por eso a prim le gustas tú sí a mí también me gustas tú momento ay 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 gracias yo también tengo para ti ¿eh? en serio ¿y para mí? sí ¿y para ti? aquí tengo ay muchas gracias muchas gracias ay qué bonito mamá guau ¿es galleta? sí ¿en forma de corazón? oh la espera ay para Tania ay para desayunar mañana gracias mamá feliz San Valentín feliz San Valentín sí ¿y tú? ¿y tú? ¿qué crees? te trajeron una flor ay qué chimpada eres mira tu flor ay no 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 es tu flor ay llévatela llévatela ay no 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 te la comas no te la comas es una flor para ti para una flor también ay por arriba no no vean nada más la mordida de prim qué bárbara ya ves Hayato a mí nada más me tienes que traer flores y a mi mamá a la gorda no ahora sí ahora sí es para mí bueno gracias ya bien tarde toda mordisqueada toda mordisqueada mi flor ¿vieron eso? tiene la otra en el celular antes me tenía a mí antes me tenía a mí de fondo de pantalla y ahora ¿a quién tiene? enséñales, enséñales a la gorda amigos esperemos que se hayan divertido con el video del día de hoy fue un San Valentín lleno de emociones de sorpresas sí sorpresas sí el próximo año te prometo que voy a hacer algo mucho más rico y bonito para ti ah sí por favor perdón de verdad lo siento mucho me escucho por él me escucho por él sí el otro año va a ser no va a ser chocolate amargo ah no sí 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 amigos entonces esperemos que les haya gustado el video por favor no olviden regalarnos un me gusta compartirlo con sus amigos y esperemos que también hayan tenido un excelente día del amor y la amistad les mandamos un abrazo hasta su casita adiós buenas noches buenas noches adiós 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 ¡Gracias!